¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy MrFaun97 y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y sean todos bienvenidos a este video donde veremos el álbum de Dragon Ball Super Ultimate Warrior finalmente lleno. Así es. Después de tres semanas, o bueno, casi tres semanas, de estar haciendo intercambios y buscar estampas y seguir comprando sobres, ya finalmente está lleno el álbum en su totalidad. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahorita por lo pronto quiero comentar un poco sobre lo que me pareció esta colección en estas tres semanas que he estado comprando estampas, intercambiando, pues abriendo otras colecciones para sacar los oves y mis faltantes. Bueno, este ha sido pues bastante fácil llenar este álbum. Es sorprendente que me tardé solamente 17 días exactamente en llenarlo. Desde el miércoles 10 que me llegó, 10 de noviembre, hasta el sábado 27 que fue el último día que hice intercambio. La verdad que sigo sorprendido, como les comento, ya que algunas pasadas me tomaban meses llenarlos. El del año pasado me tomó, creo que, como dos meses en llenarlos, el álbum rosa. Y este ni siquiera llegó al mes. Es totalmente increíble lo rápido que fue. Y, pues bueno, o sea, qué más puedo decir. Pues estoy muy contento de haber llenado ya por fin uno. Me falta el otro que, bueno, ya es un poco menos pesado porque me faltan solamente 30 estampas. Pero ya se salgan poco a poco. Recuerden que todavía falta comprar la caja de 50 estampas. Así que puede que ahí salgan mis faltantes. Y, pues bueno, también hablando de videos de esta colección. Quiero recordar que ya subí, obviamente, el video donde hice el unboxing de este álbum. Y abrimos cinco soles para ver cómo eran las estampas. El unboxing de la caja completa también ya lo hicimos. Y el álbum de Pasta Hablando. También hicimos el unboxing. Todo estará aquí abajo en la descripción. En otras noticias o también en otras colecciones. Ya hicimos lo que fue el unboxing de los stacks. La otra colección que me falta por completar. Que esa ahí la llevo. Me faltan algunos stacks. Unos 30 más o menos. Hicimos el unboxing del mega pack de lanzamiento. Y de la caja de 50 soles por si quieres echarle un ojo. También están aquí abajo en la descripción. Y, pues bueno, ¿qué más puedo decir más que demás? Pues ya pasemos a hacer de grabación para ver cómo es este álbum de totalidad. Así que, bueno, yo los dejo en lo que acomodo todo para grabar. Algunos centímetros más tarde. Muy bien, amigos. Estamos aquí para hacer la review correspondiente de este álbum. Vamos a ver primero al detalle la portada. Como les comenté en el unboxing, aquí tenemos el logotipo de la serie Dragon Ball Super. Con un fondo azul. Ultimate Warriors. Album de estampas. Y tenemos a Son Goku en todas sus transformaciones. Excepto Super Saiyan 2. Como pueden ver. Desde el 1, 3. Ultra Instinto, Señal y Completo. Super Saiyan 2 rojo. Y el azul. Aquí puede haber entrado muy bien Super Saiyan 2, pero bueno. Panini. Y en el lomo no tenemos absolutamente nada. ¿Ok? Por atrás, la imagen de los universos 11 y 7. Los Enosamas y de Shinkan. Dragon Ball Super. Toy Animation. Panini. El código de barras. Y el precio del álbum que fue de 120 pesos. También algo que se me olvidó comentar en los videos que hice. Tanto el de pasta blanda como el de pasta dura. Es que este álbum tiene este efecto de relieve. Creo que se alcanza a ver ahí en la cámara. En los personajes. Tienen así como resaltado. Tanto los personajes como el logotipo de Super. También en la portada. Solamente Goku. El de cuerpo completo tiene relieve. Y el logotipo. Solamente quería comentar eso antes de que se me olvide. Y bien. Ya habiendo dicho eso. Abrimos el álbum. La primera hoja era esta de color azul. Con la Mika. Que no sé para qué está ahí. Pero bueno. Y empezamos con las dos primeras hojas. Que era este dibujo para colorear. Que así lo voy a dejar. No lo voy a maltratar. Este pequeño recuadrito que dice. Este álbum le pertenece a. Y Shenlong también. Y aquí está. Aquí era la estampa 1 y la 2. Que era Gotenny Trunks. Con Vegeta. Y aquí está. Que odio realmente. Esas estampas. No saben el dolor de huevos que me causaron. porque hay que estar atinándole exactamente el lugar donde van y a veces pues tenía que volverlas a desprender y volverlas a colocar de hecho te van a ver que muchas están maltratadas por eso y pues espero que en los siguientes álbumes no pongan muchas de esas estampas porque sí, pues es un dolor de huevos creo que muchas están de acuerdo conmigo de que es muy difícil pegarlas otro comentario que hice en el video de pasta blanda fue esto de que al estar cocido el álbum, pues bueno aquí hay que meter las estampas casi casi a donde está la costura y pues vean, algunas estampas están un poquito maltratadas esta creo que no está tanto, pero sí es un detalle negativo en cuanto a los álbumes de pasta dura y bueno, las siguientes dos hojas son estas de la batalla de los dioses creo que alcanzaba mejor ahí, sí me gustó este detalle de los mini stickers, muy bien ahí Panini ese sí te lo aplaudo también me gustó eso de que hubo mucha variedad de stickers tanto de estos que son para poner en cierta posición las normales, las de tipo rompecabezas, las chiquitas o sea, hubo mucha variedad en stickers bastante bien este álbum y bueno, por ejemplo, este de Shenlong creo que sí se alcanza a ver que está un poco chueca pero también está maltratada porque la estuve desprendiendo cada rato y bueno, solamente quería señalar eso y pues bueno, el álbum está bastante bonito me gustó que no hay tanto cuadro con... está abarcando mucho espacio aquí en las hojas estuvo bastante bien las sagas están bastante bien balanceadas en cuanto a estampas no hay una que tenga más que otra me parece que todas tienen cierto espacio considerable y bueno, entonces solamente quería aclarar eso me encantaron todas las estampas ahora sí hubo mucha variedad sí se repitieron, obviamente, el álbum pasado pero pues yo creo que era de esperarse ya lo comenté en vídeos pasados y bien, por ejemplo, esta también se me maltrató un poco está un poco doblada creo que la dejé también la maltrató un poquito pero bueno como les comento ya el error que tuvo el álbum pasado que era eso de que, por ejemplo, esta saga de Trunks estaba muy resumida pues bueno, aquí se arregló tenemos ya ahora sí estampas que realmente son, por decir son importantes en la saga tenemos a Black, obviamente tenemos al Saint Rosé tenemos a Gowas tenemos a Vegito en varios stickers lo del Mafuba cuando revelan la identidad de Black cuando se va a Trunks a su otra línea o sea, ahora sí hay estampas muy buenas debo señalar eso el torneo del poder fue bastante bueno desde el reclutamiento hasta ya el inicio de dicho torneo estampas de Golden Prise cuando lo sacan del infierno o sea, todo está perfecto creo que este es el álbum definitivo de Dragon Ball Super y esperemos que ya el siguiente álbum sea de Dragon Ball en general como lo comenté en un video pasado que no solamente sea de Super que sea de todo, todo Dragon Ball o incluso si no quieren hacer eso pues uno de Z uno de GT estaría bien pero creo que ya de Super tenemos muchos álbumes y espero que este sea el último porque creo que este sería el álbum definitivo y les quedó bastante bien hecho últimas dos estampas fue esta de Jiren que también me costó un huevo pegarla y la de Goku Super Saiyan Blue y bien, ya para finalizar pasamos al póster que, bueno aquí sí tuve algunos problemitas pero nada grave lo terminé desprendiendo ya que se me había jugado de, ahorita les enseño de la parte donde está la pierna de 17 exactamente por aquí estaba jugado creo que ya nos alcanza a ver tanto a ver si en la cámara logra enfocar que aquí está un poco doblado pero, pues bueno ya, después de que lo desprendí ya está un poco mejor vamos a mostrarles este póster en su totalidad ahí está universo 1 y One y sus ángeles de Kaioshin universo 2 de Jerez tenemos universo 3 Mosco universo 4 Kitela vamos a continuar universo 5 Arak universo 6 Champa universo 7 el de nosotros con Bills Luis y Shin universo 8 el de Likir universo 9 el de Sidra con Mollito universo 10 el de Rumosh o Ramush como le quieran decir ustedes universo 11 de Bermud y el universo 12 de Jin y bien finalizamos ya con el póster la última hoja pues ya saben que es esta con la imagen que venía en las cartas de 2019 y el mensaje de que puedes pedir tus faltantes a Panini obviamente es en un depósito y luego ya pues le mandas tus faltantes aquí está el costo nos explica cómo funciona este servicio y bueno yo no lo hago porque pues yo prefiero más intercambios que depender de de Panini y bien finalizamos de esta manera el álbum de Dragon Ball Super Ultimate Warriors del año 2021 bueno pues este fue el vídeo del álbum completo de Dragon Ball Super Ultimate Warriors que espero que les haya gustado mucho este vídeo ahora quiero saber qué opinan al respecto de esta colección ya lo llenaban ustedes o les faltan estampas les gustó ya a los que lo llenaron o no les gustó cuál creen que es mejor si el anterior del año pasado o este no sé cualquier comentario de abajo es bienvenido siempre cuando sea con respeto hacia mi persona hacia la colección y hacia los demás ya para finalizar bueno lo dije en el vídeo este es el álbum definitivo de Dragon Ball Super no hace falta otro más yo creo que este ya cierra por completo la etapa de Super y está muy bien balanceado en cuanto a estampas textos imágenes todo está perfecto o sea no creo que le falte algo más a mi punto de vista obviamente esto es personal pero yo creo que sacar otro álbum de Super ya sería innecesario o sería ya muy explotado vaya esta serie reciente de Dragon Ball vuelvo y repito algo nuevo que sea más que nada de Zeta o de incluso GT que pues yo sé que no es canon pero tiene seguidores y pues también dejaría dinero porque es Dragon Ball el simple hecho de tener Dragon Ball en el título te genera dinero entonces yo no sé por qué Panini no se arriesga a sacar algo diferente que no sea super este y el primer Dragon Ball bueno hay gente que no no le gusta no lo ha visto pero aún así va a dejar dinero pero bueno sabemos que no va a salir de este de esta zona de confort con Super ya sacaron tres álbumes una colección de cartas unos stacks y posiblemente el otro año tengamos la colección de tarjetas que les comentaba en los videos pasados entonces yo ya no sé qué más pensar digo me encantaría como comenté en otro video un álbum con todas las sagas estaría muy genial ese álbum si lo llegaran a sacar pero lo veo muy difícil lo veo muy complicado que se arriesguen pero bueno ya veremos en los siguientes años ahorita por lo pronto ya llené este todavía no terminamos con la colección recuerden que todavía falta la cajita de 50 estampas y el álbum de pasta blanda completo entonces pues todavía nos veremos en próximos videos con esta colección y por lo pronto pues sería todo muchas gracias por ver este video les agradezco bastante que se hayan quedado hasta el final y pues que compartan conmigo esta felicidad que siento al llenar un álbum de Dragon Ball y también me gustaría señalar que si me quieren seguir un poco más de cerca y estar al pendiente de todo lo que yo haga o vaya a subir al canal aquí abajo están mis redes sociales como Facebook Twitter Instagram y Discord soy más activo en Instagram que estará apareciendo por aquí estas pantallas ahí publico siempre imágenes de mi colección publico actualizaciones del canal lo que voy a subir avisos cuando hago directos cualquier tema que yo vaya a tocar siempre lo anuncio en mi Instagram actualizo más que nada sobre mi colección figuras mangas etcétera y sobre todo si me quieres escribir para cualquier cosa Instagram es la mejor opción lo que es Facebook Twitter y Discord pues no me conecto bastante pero te voy a estar pendiente de los mensajes así que si no te he respondido te pido un poco de paciencia que te responderé lo más pronto posible pero en cuanto a Instagram soy muy muy activo y respondo ahí sí lo más rápido que puedo y pues bien yo soy MrRaw97 y yo te deseo un muy buen día saludos a todos hasta la próxima hasta un próximo video y un saludo de Son Goku chao y un saludo de